Otra vez, hola chicos Mi nombre es Sergio, suscríbete a este canal Darte un like, siempre se agradece No sé por qué ha pasado que se me ha cortado el otro vídeo, lo siento mucho No sé por qué se me ha cortado el otro vídeo Gracias, bueno, compartidlo con nuestros amigos Gracias, gracias Y no me gusta Gracias, gracias 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 Vamos a ver Gracias Gracias Se nos ha hecho de noche En el juego Ahora se nos ha hecho de noche en el juego Solo 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 Seis así, se ha vuelo mucho a esta strada. No creáis el torneo, ¿vale? Valor de viaje, destino, libregao, preto, 7, valor de viaje, 3.512, 3.632, 3.632, vamos a poner 3.632, 3.632, por 5.632, en dólares creo que estos juegos ingleses, no lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ah y 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